Quiero que se vea la importancia de este asunto. Los policías, los elementos de seguridad, tienen que ir a sus exámenes a la ciudad de Cuernavaca, a la academia, para que puedan tener estos exámenes de control y confianza y puedan seguir continuando trabajando como policías. Pero antes de que entráramos nosotros, se daba mucho el asunto de que sacaban estas licencias médicas para no ir a presentarse a estos exámenes y no tener la situación de que reprueben y entonces ya saben que de manera inmediata se tienen que dar de baja. Eso fue uno de todos los días, un asunto de todos los días. Nosotros obviamente lo acotamos, empezamos a trabajar ahí con el Issste para que ya no se les estuvieran dando estas licencias y de alguna manera bajó. Ahorita nuestros elementos solamente tenemos dos elementos que no pasaron, de los 242, no pasaron los exámenes, pero ahorita están en su segundo, vamos a llamar en su examen extraordinario para ver si lo pueden pasar y puedan tener aquí su trabajo. Pero todos los que no pasaban, los dejaban siempre con estas licencias médicas seguir trabajando porque se habían enfermado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos acabar y nos dimos cuenta de que justamente había un juego ahí con el Issste y con algunos médicos del Issste que les están otorgando este tipo de licencias, no solamente aquí en Seguridad Pública, sino también ya lo estamos ahí checando con el propio municipio.